¿Qué es la soberanía individual? Y el poder es relacional, es una relación entre uno que puede sobre otro, uno que tiene capacidad de someter al otro, de ordenar, mandar, dirigir al otro, porque tiene una posición de poder sobre el otro, uno o varios sobre otros. Entonces, no puede haber soberanía individual, es un oxímoron, no puede existir, es una figura retórica, literatura, pero más allá de la literatura no existe. En la realidad eso no se da ni se puede dar, es contrario a la realidad del concepto soberanía y del poder. Entonces, claro, soberanía individual, si quieres verlo desde el punto de vista espiritual, que tú controlas a tu propio ego, por ejemplo, yo soy soberano de mí mismo. Entonces, aquí también hay una relación, porque tú tienes que doble, tú tienes que partirte y crear una dualidad entre tú, tú como cerebro y alma, por ejemplo, o tú como espíritu y el ego, por ejemplo, o algo así. ¡Gracias!